¡Hola! Muy buenas gente, soy el Vuelvechay y chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 20 Hoy quiero hablaros de la guía que se publicó ayer por la noche del torneo del fin de semana, chicos Hoy mismo, jueves, tendremos ya disponibles los dos eventos en la actualización Haremos directo en Youtube, pero antes quería haceros un pequeño repaso de todo lo que se ha dicho en la guía Para la gente que tenga algo de dudas con el torneo del fin de semana Ya contamos en los directos que hicimos en Twitch que el torneo no era algo novedoso Sino que es algo que ya existía en temporadas anteriores, en la temporada 2, más precisamente Y es un copy-paste de lo que teníamos entonces con algunas modificaciones Así que pensar que hoy se acaba la búsqueda del tesoro Recordar, canjear todos vuestros puntos de burbuja, Socrates, los maestros que tengáis Y a partir de ahí tendremos el dorado, ¿vale? Ya tenemos imagen de los maestros, pero eso lo hablaremos mejor en el directo También tenemos los refuerzos y también tenemos disponible el torneo, ¿vale? Los torneos de fin de semana han llegado para quedarse Van a estar durante meses, hasta el final del juego seguramente tengamos estos torneos Y serán torneos que van desde la actualización, desde la hora de actualización del jueves Hasta la hora de actualización del domingo Pero vamos mejor a la guía Como pequeño apunte, si os fijáis en rivales de división, tanto en ataque enfrentado como en cara a cara Si vais a recompensa y si miráis los hitos, os podéis fijar que ya han metido los tickets, ¿vale? Estos pequeños tickets del torneo de fin de semana que nos permitirán acceder a jugar los partidos de cara a cara O de ataque enfrentado, lo que nosotros elijamos, ¿vale? Así que, ya sabéis, si jugáis ahora, tenéis una pequeña motivación para jugar cara a cara y ataque enfrentado Para conseguir estos tickets y tener más posibilidades de conseguir recompensas en los torneos del fin de semana Pero vamos mejor a repasar la guía, ¿vale? Chicos, durante los próximos meses participen torneos semanales de cara a cara y ataque enfrentado Como novedad, hace dos temporadas no teníamos cara a cara Así que, ahora sí que puedes elegir Habrá diferencias entre cara a cara y ataque enfrentado Seguramente en cara a cara tengamos el doble de recompensas Pero ahora lo veréis, ¿vale? Ya os digo, esto viene para quedarse Irán, digamos, los torneos planificados en meses, ¿vale? El primer mes tendremos una serie de ligas, ¿vale? Eso sí, cada semana se van a ir renovando Tendremos cuatro torneos cada mes Y luego el siguiente mes, pues, cambiarán los maestros Y también cambiarán las ligas específicas para hacer nuestros squads, ¿vale? Mismo formato que teníamos en los eventos, ¿vale? Tendremos anuncios y paquetes de monedas que nos van a dar los boletos VT, ¿vale? Los boletos estos World Tour o Tickets World Tour Que también podemos conseguir, como ya he dicho, jugando rivales de división normal Son los que necesitaremos para acceder a jugar esos partidos de cara a cara O ataque enfrentado, ¿vale? Cuando entremos al torneo nos van a dar un paquete de estos boletos Y nos van a dar un paquete de jugadores, ¿vale? Un paquete de jugadores del World Tour del torneo Porque necesitaremos solo hacer squads de esos jugadores del evento solo Para jugar nuestros partidos, ¿vale? Aquí lo tenemos Cara a cara cuesta dos boletos Y ataque enfrentado cuesta un solo boleto, ¿vale? Lo hacen para equilibrar un poco El coste es mayor Pero las recompensas también son mayores en cara a cara Porque el tiempo que inviertes para jugar un partido de cara a cara También es mucho mayor, ¿vale? Se ejecuta, como ya he dicho, de jueves a domingo Y se actualiza semanalmente Formato básico es jugar partidos, ¿vale? Necesitas jugar estos partidos Para conseguir jugadores y hitos, ¿vale? Alcanza los hitos gastando puntos para ganar monedas, potenciales de habilidades, experiencia Boletos, fragmentos de clasificación y jugadores Todos estos lo vas a ganar en el pase, ¿vale? Porque va a haber un pase tanto de pago como gratuito Como el que tenemos en el pase estelar Mucha gente me ha dicho Pero esto quita el pase estelar No, no tiene nada que ver Son pases completamente separados, ¿vale? Para que veáis aquí El torneo, chicos, es así, ¿vale? Primera semana, irán añadiendo pestañas con las cuatro semanas Recompensas Y al final tenemos las recompensas mensuales ¿Vale, chicos? Porque los torneos van a ir en bloques de meses Tampoco quedan muchos meses para el reinicio Pero ahí están Tú eliges cara a cara o ataque enfrentado, ¿vale? Y para que veáis aquí Este tiene 10 tickets para jugar partidos Si ganas, te llevas 10 puntos Los puntos servirán para canjear jugadores, ¿vale? Y recompensas Empate 4 puntos Derrota 2 puntos, ¿vale? Los anuncios Y los packs de monedas para conseguir más tickets, ¿vale? Los tickets sirven, recuerdo, para jugar los partidos, ¿vale? Los squads ¿Vale? Los requisitos de squads Pensad que no valen ninguno de los jugadores actuales Que tenemos en nuestros equipos Tenemos que usar jugadores exclusivamente del torneo Se van a lanzar 500 nuevos jugadores, ¿vale? Y se van a ir actualizando cada mes Este primer mes tenemos 500 Y van a ser de estas ligas De la liga De la FL De la liga mexicana De una liga Y de la liga K ¿Vale, chicos? Aquí la traducción está mal, ¿vale? Esto lo hace el Google Pues esto es la A-League Y esto es la K-League ¿Vale? Ligas adicionales se lanzarán más tarde, ¿vale? En el transcurso del mes Las decisiones de escuadrón cambiarán De acuerdo con la tabla de continuación Sugerencia Los jugadores con menos de 80 No cuentan para la química de equipo Bueno, eso ya lo sabíamos ¿Vale? O sea, tenemos que hacer De los jugadores que saquen Una squad De... Bueno, los jugadores ya serán de estas ligas Tenemos que hacer una squad Con estas restricciones ¿Vale? La primera semana Máximo 90 55 de química La semana 2 Semana 3 Y semana 4 Irá aumentando ¿Vale? Aquí no hay ya La semana 4 al final No habrá requisito de química Pero en los anteriores sí Y va a ir aumentando ¿Por qué va a ir aumentando? Porque tú a medida que vas jugando Los torneos Vas a ir consiguiendo puntos Esos puntos Vas a ir consiguiendo Más jugadores Seguramente Mejores jugadores Y por eso van aumentando El... Los requisitos Máximos ¿Vale? Eh... Eh... Igualmente Cada jugador tendrá sus Puntos y refuerzos de habilidad Y dependiendo De tu refuerzo Al nivel que lo tengas Pues tendrás Más o menos media ¿Vale? Obviamente podrás jugar Como hacemos en los torneos del POM Con requisitos máximos Para tú cambiar posiciones Y para jugar un poco Con la química Y la media ¿Vale? Y luego el capítulo de recompensas ¿Vale? Eh... Las recompensas Algo importante Estas recompensas Se van a quedar Eh... Cuando acabe el mes ¿Vale? Se van a quedar Pero ¿Qué pasa? Que los puntos sí que van a ir diferenciados Entre meses Así que los puntos que consigas En este primer mes Podrás canjear solo para los jugadores del primer mes No para los siguientes ¿Vale? Estas ofertas de jugadores Pueden serán más allá del mes que se lanzan Pero no podrán utilizarse En futuros meses de torneos De fin de semana ¿Vale? Lo que me preocupa aquí un poco Es que Vale En la foto solo vemos recompensas De jugadores ¿Vale? Para mejorar nuestros equipos Pero no tenemos la posibilidad de gastar Entiendo esos puntos En recompensas De monedas Eh... Eh... Experiencia Y refuerzos ¿Vale? Eso veo que solo lo podremos conseguir A medida que avancemos en el pase Que ahora lo veréis a continuación Y luego tenemos las recompensas de los maestros Las recompensas del mes Las finales ¿Vale chicos? Lo hemos visto aquí Mon One Rewards ¿Vale? Usa tus puntos premium No van con puntos normales Sino que van con puntos premium Y esto me preocupa un poco Porque ahora veréis Cómo se consiguen los puntos premium Para conseguir los maestros Ya habéis visto que El tope está en 100 Asensio Aspas Montez Woodson Y Wilkinson ¿Vale chicos? Eh... Veis aquí la cantidad de puntos Que se requieren Y luego tenemos el pase De... Eh... Del torneo del fin de semana Como veis aquí hay una línea gratis Que es donde digo Que veo que solo podemos conseguir Eh... Aparte de los jugadores Pues monedas Refuerzos Etcétera ¿Vale? Pero no me gusta Que los World Tour Solo los puedas gastar Para mejorar Esos jugadores Que a mejor no te interesa jugar El... El torneo El segundo A la tercera semana Bueno Y luego de pago Tenemos una línea de pago ¿Vale? Con mejores jugadores élites Y con un precio De 4.99 De 5 euros Supongo Para... Eh... Los españoles ¿Vale chicos? Esto va a ser un pase semanal Repito No tiene nada que ver Con el pase estelar Si estáis pendientes De conseguir Roberto Carlos Bullet o quien sea ¿Vale chicos? Y como veis aquí ¿Vale? Eh... Otra fotito De más avanzado Y aquí tenemos Todas las recompensas ¿Vale? Con los puntos Que vamos consiguiendo Vamos avanzando Para conseguir Hay entradas Hay fragmentos Hay monedas Hay experiencia Potenciadores Etcétera 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 ¿Vale? Y aquí están Los 3 tipos de monedas Las entradas Son los boletos Lo que necesitamos Para jugar los partidos Los puntos Son los que Conseguiremos Jugando esos partidos Y los gastaremos En el capítulo de recompensas Ya he visto Que parece ser Que solo son jugadores Y los puntos premium Lo que os decía Es donde me preocupo Pone Puntos premium Obteniendo el pase Del torneo El fin de semana Entiendo Que Eh... En el gratis Te van a dar Algunos puntos premium Pero no sé Si te va a dar Para conseguir Los maestros gordos O Te obligarán Supongo que La gracia de esto Es que te obligarán A gastar A comprar el premium Para llegar A la cantidad De... Yo que sé Supongo que gratis Espero que free to play Sea el de 97 Pero para llegar a 70 Supongo que te obligará A comprar El... El pase Eh... Caro ¿Vale chicos? Y Aparte Habrá packs de la tienda Para comprar estos puntos Para llegar a los maestros ¿Vale? Los maestros A diferencia de las ofertas Que ya he dicho Estas que se quedan Durante los siguientes meses Los maestros solo duran Este primer mes ¿Vale? En el segundo mes Renovarán Y esos puntos No los... Esos jugadores Ya no los podrás conseguir Así que Eso es la información Que tenemos Empieza hoy mismo Chicos Yo creo que es algo Que a la gente le puede gustar Porque es algo de jugar bastante Eh... A mi lo que me preocupa Es que quizás Para mejorar nuestros equipos Gastaremos muchas monedas Y experiencia Eh... Pero bueno Espero que solo jugando Con lo mínimo Eh... Podamos ir avanzando Quizás en cara a cara Que no se requiera Tanto de química Y con menos equipo Requiere un poco más De habilidad De tus manos Pues quizás Eh... Os puede encajar más Eh... Con la dificultad De lag Y de los servidores Y de los hackers Que te pueden aparecer Pero bueno Esto es toda la información Espero que os haya gustado Espero que os haya interesado Y hoy mismo En directo Pues lo veremos Junto con Eh... El nuevo evento De Eldorado Suscribiros a canal si no estáis Dejadme un buen like Y nos vemos con más FIFA Mind Aquí en el canal Te volvéis a ver Un saludo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!